Hola, estamos en Punto Crítico, programa de televisión de la Unidad de Medios de Comunicación de la Universidad Nacional de Colombia y yo soy Carlos Alberto Patiño Villa, profesor titular. Un debate importante, aplazado, siempre eludido en la política nacional es el debate de ciencia y tecnología. Los últimos gobiernos, tres, cuatro, cinco, siempre han prometido que habrá un gran desarrollo en ciencia y tecnología y al parecer eso aún no llega. Para debatir este tema tenemos dos invitados muy importantes. Uno de ellos es el senador de la República, Iván Darío Agudelo Zapata, por el Partido Liberal, quien además es proponente del proyecto de ley que busca crear el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Senador Agudelo, muchas gracias por estar con nosotros en Punto Crítico. A ti, Carlos, muchas gracias. Y a Mauricio, un corte de salud. Nos acompaña también el codirector del Grupo de Investigación Inti Colombia, de la Universidad Nacional de Colombia, Mauricio Tobar Gutiérrez. Mauricio, muchas gracias por estar con nosotros. Carlos, muchas gracias por la invitación. Un cordial saludo también para el senador Iván. Senador, yo quiero preguntarle con ánimo, no sé si crítico, pendenciero o de sacarle alguna respuesta contundente, pero hemos escuchado gobiernos desde el principio de la década de los noventas, el gobierno de César Gaviria, el gobierno de Ernesto Zampel, el gobierno de Andrés Pastrana, el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, el gobierno de Juan Manuel Santos. Todos nos han dicho, vamos a tener un gran desarrollo de ciencia y tecnología. Y eso no llega, no pasa. Y la industria en el país sigue siendo una industria bastante precaria, bastante, digamos, elemental, con algunos desarrollos tecnológicos importantes en algunas áreas, pero no son el grueso de la economía del país. Y con una institución de ciencia y tecnología empezando por conciencias que es errática. Un día está en un lugar, otro día está en otro lugar, un día tiene una política, otro día tiene otra política. ¿Qué pasa? Tú lo acabas de decir, en el gobierno del presidente César Gaviria, él convocó una misión de sabios que estamos buscando hoy de nuevo actualizar. El presidente Iván Duque acaba de decir en la Academia de Ciencias que va de nuevo actualizar la misión de sabios. Ese documento que va a cumplir 25 años, o sea, un cuarto de siglo, nos dice que Colombia tiene que iniciar por la universidad de investigación. Y es bien interesante, Carlos y Mauricio, uno lee ese documento y parece que estuviéramos la máquina del tiempo. No hemos hecho nada al respecto y es Colombia el filo de la oportunidad. Yo siempre he dicho, ojalá el próximo documento que escribamos no sea Colombia en el abismo. Señor, qué pena que le interrumpa, es que me muero de las ganas de contarle esta historia. Hubo una ministra que no diría quién era, hace unos años, en otro gobierno que no diría quién era, pero seguramente quienes estén viendo este programa lo identificarán a la persona, decía que el presupuesto del Ministerio de Educación era para pagar las horas de docencia y no los trabajos de investigación. Bueno, empecemos por ahí. Pues mira, tú también lo decías lo de conciencias. Conciencias ya fue fondo, instituto, departamento. Tenemos que elevarlo a un nivel de ministerio. ¿Por qué? Porque el mundo actual está así. De los países de la OCDE, 23 tienen ministerio de ciencia, tecnología e innovación. Chile lo acaba de crear, España lo acaba de crear. Yo soy el ponente de la ley del bullying y el matoneo. Yo siempre he dicho que a Conciencias le han hecho bullying y matoneo, porque los presupuestos son irrisorios. Conciencias no tiene asiento permanente en el Consejo de Ministros. O sea, a Conciencias no se le da realmente el respeto que debería tener, como lo hacen muchas partes en el mundo. Y mira un hecho anecdótico. Cuando Barack Obama llega al gobierno americano, lo primero que crea es una misión para que le hagan un seguimiento a las universidades de investigación en Estados Unidos porque se estaban quedando en el tiempo. Y sí que es verdad. Por eso, quiero plantear unas reflexiones. Primera, afuera no nos están esperando. De muchos diálogos que he tenido con Andrés Oppenheimer, su último libro lo dice todo y es una sentencia de muerte en la sociedad, en la era y en la economía del conocimiento. Crear o morir. Pero también en un mundo eminentemente competitivo. Hay un término de la Universidad del Instituto de Massachusetts que me gusta mucho utilizarlo. Y es lo de la calle del frente. En un país o en cualquier escenario humano, donde no te quieren, no te respetan, no te reconocen, tú te vas. Y eso es lo que hemos hecho en Colombia, nuestros cerebros fugados. Mira, yo soy el autor de la ley de spin-off. El año 2016, Colombia solicitó ante la OMPI, que el director de la OMPI es Marco Alemán, colombiano, 99 patentes. El año pasado, 142, aumentó. Gracias también a la ley de spin-off. Pero Estados Unidos, 58 mil. La China pasó en el 2015, el 2016, de 29 mil a 43 mil. Lo que viene haciendo Israel, que es la tercera parte de Antioquia, más pequeña que la Guajira. Lo viene haciendo Ruanda, después de que se asesinaron un millón a punta de machete. Lo viene haciendo el mundo entero. Brasil hasta hace poco importaba alimento. Hoy está exportando alimento. Arreglaron su problema y es 7.3 veces más grande que Colombia en superficie. 2.3 más grande en población. La salida es la ciencia, la tecnología y la innovación. Hace poco, también tuve la oportunidad de condecorar a una mujer divina, espectacular, colombiana. Nuestra científica de NASA, Adriano Campo. Y el año pasado, estuve en una de las universidades que me invitan con Daniel Logney, el director científico de la NASA de spin-off. Vino a raíz de nuestra ley. Las spin-offs son una gran oportunidad para la universidad pública en Colombia. A ver, Mauricio, esto suena maravilloso lo que dice el senador Agudelo, pero si lo miramos desde la universidad, la experiencia es muy amarga y contigo hemos compartido temas de la cuarta revolución industrial, de para dónde va el mundo, qué está pasando, la robotización, la inteligencia artificial. La brecha entre lo que hay en Colombia y la delantera en el mundo es, bueno, ni siquiera es brecha. Son como 20 universos metidos en un solo lugar. Esto es impresionante. ¿Qué está pasando? Sí, pareciera que estuviéramos realmente en otro mundo, como también muy bien plantea el senador Iván. El mundo está tomando sus decisiones de utilizar unas fórmulas que ya tienen probadas. Por ejemplo, apostar por el conocimiento, apostar por la educación, la ciencia y tecnología. En ese sentido, por ejemplo, en Corea, si vamos a mirar el año 63 más o menos y comparamos con Colombia, Colombia tenía ingresos por personas superiores a los de Corea, porque acaba de salir de unas guerras, etcétera, de una ocupación japonesa. Ellos decidieron apostarle a la educación, la ciencia y tecnología y la industrialización. En este momento ellos invierten cerca del 4.3% del PIB en ciencia y tecnología. Nosotros, en el mismo indicador de I más D, investigación y desarrollo, estamos en 0.26. 0.26 contra 0.43, contra 4.3. Y en este momento, Corea tiene tres veces más ingreso por persona que Colombia. Tres veces más, porque le apostaron al conocimiento. Pero además solucionan sus problemas y además se vuelven países exportadores. A tal punto que toman, por ejemplo, nuestro mayor recurso de exportación, que es el petróleo. Ellos no producen un solo barril de petróleo, pero son el mayor exportador de gasolina o de derivados del petróleo del mundo. Es añadirle conocimiento al proceso, escoger las materias primas, darle valor a través del conocimiento y allí generar un mayor impacto. Es que no sé cómo preguntarte eso cuando echas ese cuento de Corea que es entusiasmador, motivador, casi bucólico. Y es que, bueno, lo hemos vivido juntos y uno explica temas de robotización, temas de energía artificial. Y también Colombia cree que estamos hablando de espejitos, de asuntos mágicos. Como si esto no existiera. Eso está pasando. La denominada Cuarta Revolución Industrial trae una gran cantidad de tecnologías que se han hecho muy económicas y que las están utilizando las empresas y que van a tener un impacto en nuestra vida. Porque claro, si un robot o un algoritmo puede hacer una función mejor que nosotros, pues un empresario por decisión de mercado va a preferir el robot que trabaja 24 horas, que no se pone de mal genio y eso va a tener unas implicaciones muy importantes. Inteligencia artificial, Big Data, Blockchain, son robótica, una gran cantidad de tecnologías con un gran potencial de solucionar problemas y de mejorar la competitividad de las empresas, pero para los países que estén investigando en ellas. Para los que no, vamos a tener los resultados un poco negativos de esta revolución. Es una oportunidad si entramos, pero puede ser un riesgo si no lo hacemos. Porque los mercados ahora son globales. Lo que pase en China y si son más competitivos en una industria en China, va a tener efectos acá. No estamos compitiendo entre regiones de la costa, Medellín, Bogotá. Estamos compitiendo globalmente. Y lo que dice el senador, el mundo va avanzando y el mundo no nos espera. Entonces, si no tomamos las decisiones adecuadas, nos vamos a quedar rezagados y esa brecha de la que hablas se va a ampliar mucho más. Senador, señor. Es muy importante lo que hablaba de Corea del Sur, porque tú lo acabas de decir, antes era miseria, destrucción, pobreza. Eso sirve para ejemplificar cómo. Los países no hacen ciencia porque sean ricos. Los países son ricos porque hacen ciencia. Lo demostró Corea. Tú pones un ejemplo muy claro. Corea no tiene petróleo, no tiene recursos naturales. Tiene la segunda refinería más grande del mundo. Y es la novena parte del territorio colombiano con 51 millones de habitantes. ¿Por qué no lo puede hacer Colombia? Que tenemos dos mares. Acá viene gente y nos dice, ¿cómo nos regalan medio mar? Ustedes si hay dos mares no se han dado cuenta. Una órbita ajustacionaria. Todos los pisos térmicos, todo el territorio, un millón 142 kilómetros cuadrados, si lo están haciendo los demás países. Nosotros somos más grandes que Japón, que Alemania. Y estos países lo han venido haciendo. España, que Francia, que el Reino Unido. Y todos antes que eran. Y cuando estuvieron en la guerra, ¿qué eran? Ni nadie quiere volver a saber de la guerra, ni de diferencias. Es la única solución hoy para Colombia. Mirar y superar. Pero frente a hagamos preguntas concretas, senador Iván Agudelo. De nuevo, ¿cuánto invierte, cuánto gasta Colombia y invierte en ciencia y tecnología? No, muy poco. Ahorita el doctor Mauricio lo acaba de decir. 2.46. Menor del promedio de América Latina. En la OCDE está por encima del 3%. También estamos por debajo. Es la hora. Si superamos un conflicto, pues tenemos que ir allá. Pero si los demás países nos mostraron la ruta. En el gobierno de César Gaviria, en ese gran documento de Colombia, al fin de la oportunidad, nos dijeron por dónde era y no hemos hecho caso. Y los demás países van a unas velocidades impresionantes. ¿Cuándo la van a dejar? Tú lo decías ahorita, es un debate aplazado. ¿Para cuándo vamos a tomar la decisión? ¿La inversión porcentual entre el gobierno de César Gaviria y hoy, en el aumento del gasto de ciencia y tecnología, ha sido notoria o ha sido mínima? No, no, no. Colombia no ha salido de ese rango. ¿Nunca se ha movido de ahí? No, nunca se ha movido. Y estamos como en la época de los televisores de tubos. No le estoy diciendo viejo, mi querido Carlos, pero acuérdese cuando veíamos televisores de los tubos. Nos quedamos ahí. Hace mucho tiempo, Iván. Y nos quedamos ahí. Allá fue donde nos quedamos. El mundo cambió. Crear o morir. Si no creamos, desaparecemos. Senador, ¿cómo se califica la producción científica y tecnológica en Colombia en los últimos años? No, muy mal porque lo te decía lo de las calles del frente. Mucho empresariado va a invertir en Brasil, España, México y Estados Unidos en desarrollos científicos porque acá no hay un sistema como tal. Yo quiero que tengamos investigadores ricos, profesores ricos. Por eso dice la ley de spin-off, que fue superar barreras normativas que no le permitían, una vergüenza, una vergüenza, no le permitían a los profesores de la universidad pública ser dueños de su creación científica e intelectual. Entonces, iban para otras partes del mundo. Con la Academia de Ciencias que van haciendo un estudio, la cantidad de patentes, de conocimiento y de riqueza que han creado los colombianos fuera de Colombia es impresionante. Y no vuelven acá. Vienen a pasear. Y muchos vienen y dicen, somos ricos. En Colombia no hay esas posibilidades. Por eso es el momento de que el gobierno de Iván Duque, que lo dijo cuando lo eligieron, los jóvenes añoran la ciencia, la tecnología y la innovación, que fue la Academia de Ciencias que en 200 años después de Santander es el segundo presidente que ha ido a la Academia de Ciencias, donde va a revivir el Consejo de Política de Ciencia, va a revivir la misión de sabios y crear el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Pero, senador Agudelo... Perdón, señor, y algo muy importante ahí, senador, en la propuesta de gobierno se comprometió a llegar al 1.5% del PIB. Pero es que esto ya lo escuchamos. Exactamente, si ya lo escuchamos. Hace ocho años el presidente Santos nos dijo, la una de las locomotoras será la ciencia y la tecnología, duplicaremos el gasto y la tecnología, no vemos no sé qué. Yo odio el debate, porque es que esta es mi segunda oportunidad en el Congreso, antes como representante de la Cámara, ahora como senador, para el Ministerio. Esta es la segunda vez que presentamos este. Yo como representante de la Cámara, di dos debates en Cámara, ahora voy a Senado. Esto es cuestión de actitud y de voluntad política, no más. Y de ver el mundo con la realidad del día de hoy. Repito, afuera no nos están esperando. Y nos llevan una ventaja impresionante. Llegó el momento para Colombia. Es hoy o nunca. Perdonen que sea tan realmente fatídico. Entonces, algunos de una forma entre de realismo absolutamente suicida o de cinismo absoluto, dirían, va a ser nunca. Pues bueno, entonces sigamos con los países avanzando. Y nosotros acá, mira, hoy tener la tierra no es riqueza, ni por nada producir la tierra no es riqueza. Usted tiene que tener mucha tierra para producir aguacate hash, que hoy es el boom para la importación, que estamos exportando el aguacate hash. Pero si usted transforma ese aguacate hash que me tocó a mí en el municipio de Oriente Antioqueño de San Vicente y me dieron un granizado de aguacate. Y decía, hombre, lo que le toca hacer a uno para conseguirse un voto. Y provee, eso es un manjar. ¿Cuánta tierra tienes que tener? El primer aguacate tú lo coges a los tres años. Y este que transforma ese recurso natural, invertía mil quinientos pesos y sacaba cinco mil. Ese es el mayor ejemplo, el del huevito partidito con cebollito y tomatico. Ese huevito con amor, con buen tomatico, ya te vale cinco, seis veces más. Los países en el mundo se están haciendo ricos con nuestros recursos naturales. Pero, Mauricio, la ciencia de la tecnología se hace con investigadores, con gente que escribe artículos para revistas indexadas, con gente que saca patentes, y eso tiene todo un ámbito. Una de las cosas paradójicas, irónicas y desastrosas es que estamos ante una nueva propuesta del Ministerio de Educación para poner topes a cuántos artículos y cuántos le puede pagar a los profesores por hacer investigaciones. Eso va a desincentivar necesariamente que los profesores dediquen más tiempo a producir artículos y buscar proyectos para generar mayor cantidad de artículos. ¿Cómo entender esto? Sí, creo que ha habido como una línea en los últimos años de que el enfoque tiene que ser netamente la productividad y la última fase del conocimiento, que es la innovación. Entonces, como ha hecho tanta fuerza esa carrera, que no digo que no sea importante porque hay que hacerlo, hay que innovar y hay que transferir en esa tercera misión que tenemos en la universidad, entonces se empieza a cuestionar un poco más la investigación de base o la investigación y desarrollo, y se empieza a mirar cómo desincentivar esa base de ciencia e incentivar mucho más la que está pegada a la innovación. Entonces, sí creo que las dos son fundamentales, no se puede desincentivar ninguna porque el conocimiento o la ciencia nos permite entender cómo funciona el mundo y a partir de eso generar las tecnologías que nos permiten solucionar nuestros problemas. Si no tenemos una de las dos, no estamos llevando el ciclo completo que tenemos que tener para desarrollar la ciencia, tecnología e innovación. Creo que poner los topes a la generación de artículos científicos no es la vía adecuada precisamente por esa razón. Lo que hay es que, por el contrario, incentivar el desarrollo de la generación de nuevo conocimiento. Esto que le acabo de preguntar a Mauricio, senadora Gugelot, es una pregunta, si uno lo quiere, medio envenenada. Porque es que, por un lado, usted propone el ministerio, propone unas políticas, propone unas instituciones, pero le tenemos los investigadores. Y en el país pareciera que los investigadores no son muy importantes. Es más, de hecho, si uno lo mira socialmente, si uno hace una especie de crítica transversal social, a cuáles son nuestros héroes y qué es lo que representan en general los medios de comunicación, pues tenemos héroes a los narcotraficantes, a los violentos, etcétera, pero no tenemos un premio de ciencia y tecnología que el Estado promueva, no tenemos un reconocimiento fuerte en literatura, no tenemos un papel importante de las artes y la creación. Bueno, ahí tenemos un lío complicado, porque la ciencia requiere investigadores. Tú tocas un tema, además, bien importante. Yo también tengo la oportunidad, porque hago leyes, pero también hago reconocimiento a grandes personas, a un hombre que inició en mi barrio El Salvador, en Medellín, con un alicato y un destornillador en el bolsillo de atrás, arreglando parrillas. Hoy hacen neveras en 50 segundos. Un gran hombre divino de este país, José María Acevedo, de Industrias ASEP. Y eso es lo que yo quiero, con Adriano Campo, con José María, y gracias por esta oportunidad que me brindas, y es construir referentes positivos. No podemos seguir entregándole a nuestros jóvenes referentes negativos, mostrando, como tú lo decías, a esos héroes malditos que nos dejó la guerra. Tenemos que mostrar esa gran cantidad de grandes personas que nos han hecho sentir orgullosos en Colombia, pero algo fundamental. Por eso la ley de spin-off, para hacerle ese reconocimiento a los investigadores y a los científicos. Pero también el libro de la doctora Mazzucato, El Estado Moderno. ¿Qué es el Estado Moderno? Aquel que propicia, aquel que arriesga. Y pone el ejemplo del iPod. El iPod, Steve Jobs, en su gran discurso en la universidad, lo que decía es, unamos los puntos. ¿Qué es el iPod? El gobierno, y desde la fuerza, y desde la defensa, desde, digamos, todos los temas de guerra, por decirlo en esos términos, crean el Internet, crean el GPA, crean la pantalla táctil, crean el Siri. Eso no lo creó Steve Jobs. Steve Jobs lo que hizo fue unir los puntos. ¿Y cómo le entrega al Estado? Se lo devuelve en retribución, porque vía tributaria, pero también en el bienestar. Este aparatico nos puso a vivir diferente. Ayer escucharon las noticias de cómo Apple hoy tiene, vale y tiene para pagar la deuda de cinco países de América Latina. Ese es el Estado Moderno. Tú ves hoy los diez hombres más ricos del mundo. Ciencia, tecnología e innovación. Nosotros no nos podemos seguir quedando en el café, que es tan rico y todos los días los tomamos. El mismo libro de Oppenheimer lo dice. El que produce el café se queda entre el 1 y el 3% de la cadena. El que lo transforma, el que le trafiere conocimiento, como se lo decías, se queda con el resto de la cadena. Colombia tiene que iniciar ya, ya, para poner a nuestros jóvenes en una plataforma de lanzamiento, para ponerlos en condiciones de igualdad con el mundo actual. Afuera no nos están esperando. Pero volvió a la pregunta. Necesitamos investigadores. Total. Es que la investigación básica tiene que seguir, la aplicada tiene que seguir. Pero si no creamos un ministerio, si no creamos el ecosistema, se nos van para la calle del frente, se nos van donde lo respetan, donde lo reconocen, donde les dan el trato que realmente se merecen ellos porque están transformando al mundo. El otro, digamos, brecha, el otro problema, la otra situación, Mauricio, es hay una desconexión entre universidades, investigadores y empresas. Es como si fueran tres mundos distintos, incluso dos mundos, si asumimos que los investigadores son básicamente profesores e investigadores universitarios y las empresas van por otro lado. Y, de hecho, tenemos un gran sector empresarial que, en general, suele, digamos, desincentivar o no verle muy claramente el valor a los trabajos de investigación científica básica y aplicada que se hacen en el país. ¿Qué pasa? Pasa eso, que precisamente son dos lenguajes y dos visiones y dos misiones distintas. La de la empresa, pues, es vender. La de la universidad, en el campo de investigación, es generar conocimiento. Pero juntos también tienen una gran responsabilidad. Y es que la universidad tiene una gran responsabilidad de que ese conocimiento que está generando tiene que impactar en la sociedad y, por supuesto, en nuestras empresas para que generemos productos de mayor valor agregado, para que los empleos sean de mejor calidad, porque estamos trabajando en industrias del conocimiento. Pero desde las empresas también tiene una gran responsabilidad de tratar de trabajar en conjunto con la universidad. ¿Tiene que ver con el tipo de industrias que hay en Colombia? Yo creo que tiene que ver con la mentalidad, porque todos los países empezaron explotando recursos naturales y hay unas diferencias en las actuales industrias. Tiene que ver con la mentalidad desde mi punto de vista. Y es que muchas veces no creemos que en Colombia podemos hacer cosas nuevas e investigar y sacar nuevos desarrollos. Y tenemos, por alguna razón, que nos han dicho durante mucho tiempo que primero tenemos que traer las cosas del exterior, porque allá van más adelante, y luego cuando aprendamos lo tenemos que hacer. Y yo estoy de acuerdo. Sí es bueno transferir conocimiento, aprender rápidamente, pero no estamos pasando la fase de nosotros crear, precisamente porque no hay presupuestos para investigación y desarrollo. Mientras no le apostemos a la investigación, vamos a depender tecnológicamente de afuera. Pero volviendo a esa relación universidad-empresa, yo sí creo que hay unos esfuerzos en Medellín, hay un gran esfuerzo alrededor del tema con Ruta N, porque hay instrumentos que nos ayudan a conectar esos dos lenguajes, el lenguaje de la universidad y el lenguaje de las empresas, tales como Ruta N, distritos tecnológicos, parques tecnológicos, los centros de investigación, donde no necesariamente tienen que estar los dos mundos de manera directa, sino que se puede, a partir de ellos, generar los espacios donde pueden trabajar de manera permanente en la generación de estos nuevos productos y servicios, pero que tengan base de conocimiento y de tecnología. Senador Agüelo, en su experiencia, el tipo de industria y de empresa que se hace en el país demanda bajos niveles de conocimiento científico y tecnológico. Lo que pasa es que cuando tú planteas la pregunta, volvemos a lo que siempre hemos planteado, el tripo de la triada o la hélice de universidad-empresa-estado, yo entiendo tu angustia, como que, bueno, ¿por qué no vamos más allá? Tenemos que aprender porque el mundo nos mostró la ruta, en otros países lo han hecho, la ley de spin-off dirige a eso, que son las empresas basadas en el conocimiento, y también te decía de cómo muchos empresarios van a invertir muchos recursos fuera de Colombia, porque acá no está el ecosistema como tal, el ideal, y por eso van a otras partes a llevar grandes recursos. Corea del Sur es un ejemplo de cómo allá el empresariado invierte bastante, porque saben que son los primeros que se van a beneficiar, y eso es lo que tiene que hacer Colombia. Colombia, Brasil lo que está haciendo es impresionante en biotecnología, en nivel de aviación es impresionante lo que está haciendo, en el agro, Brasil con Embrapa, 10.000 funcionarios, 3.000 científicos, ellos arreglan el problema de su alimento, lo que antes estaban importando y están exportando, y es un país inmensamente grande, nosotros con nuestros dos mares, con todo lo que tenemos y no lo hemos podido hacer, tenemos que empezar a trasegar por esa ruta, por eso para mí fue fundamental estar en la Universidad Nacional, estar contigo conocido de tantos años, que sé tu pasión, y por eso entiendo tu angustia, y esa ha sido mi angustia en el Congreso de la República, y por eso muchas veces me he sentido solo, pero ya muchas personas nos están acompañando, la Misión de Sabios, la Academia de Ciencias, todas las universidades que han venido impulsando, toda la gente, y no te voy a decir, el gran Mauricio, que nos acompañó con la ley de spin-off, porque sabían de la importancia de esa ley para el desarrollo científico, en las aulas de clase, en la universidad, para que no tengamos más calles del frente. ¿Tenemos, debemos, deberíamos esperar un gran éxito de esta nueva apuesta por el Ministerio de Ciencias de Tecnología e Innovación en el país? Yo creo que sí, que es una gran iniciativa, porque pone realmente al conocimiento en el lugar en el que tiene que estar, no está ya relegado sin que lo llamen, por ejemplo, a los consejos de gobierno, y que realmente desde la ciencia y la tecnología se puedan abordar, incluso los problemas de los diferentes ministerios. Pero algo muy importante es que tiene que ir acompañado con presupuesto. No podemos seguir viviendo discursos en la ciencia y tecnología. Como tú lo comentabas, todos los recientes presidentes han dicho que quieren impulsar la ciencia y tecnología, pero cuando vamos a ver el presupuesto, incluyendo el del próximo año, está de penúltimo en la lista de las prioridades del país, y son unas cuantas, son más de 20 prioridades. Entonces, sí creo que es una estrategia fundamental, porque pone el conocimiento en donde debe estar, y puede generar muchas dinámicas, pero tiene que estar acompañado. Senador, le quedan cinco segundos para que cierre. Las grandes potencias en el mundo tienen un ministro, un científico en el Consejo de Ministros. Este es el Ministerio de la Riqueza, así lo denominan, en muchas partes del mundo. Que no nos vuelvan a echar cuentos de que el palo no está para ser cuchara y de que no hay plata. Los otros países lo lograron, Colombia lo podía hacer, solamente actitud y voluntad política. Hemos llegado al final de Punto Crítico, hablando de la situación en Colombia, de ciencia, tecnología e innovación, y la creación del nuevo ministerio. Senador Iván Agudero, muchísimas gracias por estar en Punto Crítico. A ti, Carlos, muchas gracias. Mauricio, muchas gracias por habernos acompañado hoy. Carlos Iván, muchísimas gracias. Un gusto compartir con ustedes. Los esperamos en una próxima emisión. Muy amables. Gracias por ver el video.